Isla de Bled Isla de Bled Estamos en la ciudad de Bled en el lago de Bled que ahora está muy congelado normalmente es un lago en el verano en donde la gente aprovecha incluso para bañarse, es un lago glacial que desciende de los altos y justamente allá encontramos la maravillosa isla de Bled en donde está aquella iglesia y los 99 escalones se dice que los eslovenos cuando se casan a la esposa la suben por aquellas escaleras de 99 escalones cargadas es una especie de tradición ritual ahora vamos a ver como vamos a cruzar estamos en bicicleta vamos a ver como vamos a cruzar hasta allá, si hay alguna alguna barca o algo ni siquiera podemos caminar por el lago porque no está tan congelado a simple vista parece que sí pero no soportaría el peso de nadie pero vamos a ver como nos las ingeniamos y estamos en el lago de Bled que está en la orilla todavía no tan congelado pero unos 3 o 4 metros más allá ya está totalmente congelado incluso las personas por jugar han lanzado un poco de tierra pedazos de hielo y allá al fondo está la isla de Bled la verdad que no sé como nos las vamos a ingeniar pero tenemos que llegar ya veremos que hacemos vamos en camino y siguiendo en bicicleta buscando la manera de llegar a esa isla estamos viendo que no hay muchos muchos barqueros pero vamos a ver si encontramos pero dicen aquí que el oficio de barquero es casi una profesión y una profesión hereditaria que muchas veces los padres les pasan a sus hijos esta esta profesión para que continúen aportando gente hacia esta isla vemos aquí que el lago incluso se ha vuelto blanco se ha congelado pero seguiremos andando y buscando y estamos en la playa si no lo duden esta es la playa en verano de acá la gente puede bañarse y tenemos una buena noticia allá al fondo se ven algunas pequeñas barcas que han salido transportando personas justamente para la isla que está ahí entonces hemos tenido buena suerte y vamos a ir ahora a buscarlo nuevamente entró en nuestra bicicleta y sin animarnos a entrar a esta playa ahora o menos dos grados creo que no nos atreveríamos seguimos y de ese ladito de la playa justamente ahí es un pequeño trampolín que sirve obviamente en verano para la gente para lanzarse al lago y nadar hay que decir que el clima es totalmente diferente en verano es totalmente azul el lago se ve también azul ahora estamos un poco tétrico como para película de terror y allá está Laiki y seguimos en recorrido en bicicleta viendo la isla dominante caminando con algunos turistas que han venido también a hacer lo mismo caminando y nosotros en bicicleta y encontramos los botes ahí están las personas que conducen esos botes solo que hay un problema somos solamente un pequeño grupo y tenemos que esperar a 18 personas porque mínimo con 18 personas sale así que vamos a tener que esperar estamos buscando dónde dejar nuestra nuestra bicicleta para luego continuar nos han asegurado que no hay ladrones esperemos que encontremos nuestra bicicleta y luego en la siguiente filmación nos dará una mala noticia vamos a ver qué sucede y bueno el precio es 14 euros por persona un promedio de 40 minutos y de vuelta y bueno vamos a aprovechar esto porque de repente nos volvemos en ningún otro momento así que estaremos aquí con la bicicleta buscando dónde encadenarla bueno y mientras esperamos que el bote se llene hemos decidido dar una vuelta y vamos a encontrar algo particular aquí en un tobogán en donde la gente también aprovecha para bañarse en el lago y hacer algunas piruetas vamos a seguir esperando y dando unas vueltas más hasta que se reunan 18 personas y mientras hacemos el paseo descubrimos a una amiguita ahí tenemos una ardilla que ha cruzado la pista sin darse cuenta de nada casi ha sido atropellada por nuestras ruedas de bicicleta pero ahí se va la pequeña curiosidades que encontramos y por fin después de mucho tiempo estamos embarcando hola 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 y vamos a irnos en un buen grupo un grupo de chinos ha venido y nos vamos con todos ellos a ver la isla la isla que está allá bueno hay que decir que las bicicletas nos arrepentimos y las dejamos en el hotel y ahora nos estamos bueno, vivimos en el coche y ahora nos estamos yendo allá vamos todos y nos vamos ahí está optimizan el viaje el señor que re ma habla español usted habla español no? si habla español muy bien que vive el español todos a la isla y el paseo es gratis gratis el paseo es gratis 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 no? ahorita me pega por gracioso y seguimos en camino y allá viene otro bote más atrás allá vamos y vamos ganando vamos ganando y el bote se mueve de un lado a otro la gente se asusta por eso vivimos y ya estamos casi en la isla frío frío que hay que lamentar pero nos vamos por allá y ya estamos llegando ya nos aproximamos ya nos aproximamos y allá se lo tomó y allá se lo tomó y ya nos estamos tomó y ya nos estamos tomó ahí también está frío vamos cerquita hay que decir que el bote se apaga cuando vuelves no hay subida está todo totalmente temblado un frío muy intenso llegan las casas un poquito tenemos la cabina y ahí viene el otro y ahí viene el otro bueno todo está ahí al rey a veces duele mucho la mano para asignuar así que la vamos a parar aquí un rato hasta que llegamos y llegamos y llegamos porque se están secando ahora dicen Y nos dijeron, saquemos las patas del agua. Estarán cómodos ahí arriba, ¿eh? Como volvemos a la entrada de una de las patas. Son los que se casan en esta cabilla, tienen que subir a la boya, cargándola. ¿Qué cosa? Vamos a ver si alguien se viene. Hay algunos que tienen permitido motor eléctrico. Por ahí es la gente que hace mantenimiento acá. Por lo menos así es... ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a llenar a la pluma. Y llegamos y ahí están los 99 escalones. Vamos a ir los 99 escalones. Y estamos subiendo los 99 escalones. Una coincidencia que nos encontramos con un grupo de argentinos. Una pareja con sus tres hijos. Fue raro porque son los únicos latinos aquí. Aparte de nosotros. Y una masa de asiáticos. Un grupo enorme. Bueno, vamos. Ahí dice prohibido utilizar entrar en traje de baño. Obviamente no estamos en traje de baño. Y nos vamos. Se ha estado llegando. Y aquí tenemos la iglesia, la capilla de María Magdalena. Con las campanas tocando. Y ya estamos en medio de la isla luego de haber esperado tanto tiempo. Una caminata por la isla. Por detrás de la iglesia. Que es pequeña. Y bueno. Vamos dando la vuelta. Para ver. En realidad es muy pequeño. Hemos ya dado la vuelta en unos cuantos minutos. Y esta es la capilla de María Magdalena. Ahí abajo están los botes. Nos han dicho que solo tenemos 30 minutos. Que no se debe pasar ese tiempo. Así que tenemos que hacer los 30 minutos. Rápido. Y caminar. Todo lo que se pueda. Pero en realidad fueron unos cuantos minutos. Ya se dio la vuelta total a la capilla. Perdón. A la isla. Vamos a seguir viendo. Y seguimos caminando aquí. Hemos llegado al punto inicial. Aquí tenemos. El punto inicial. Y esta es la famosa campana. Dice que se tienen que tocar. Tres veces. Y pedir un deseo. Pensar un deseo. Y que se te cumpla. Y vienen mucha gente a tocar la campana. Y ahora. Esta es la pequeña capilla. Y ya estamos de salida. Hay que corregir un pequeño error. La entrada era esta. Estos eran los 99 escalones. Para llegar allá a la capilla. La otra era la llegada a la isla. Son estos los escalones. Lo hemos intentado. Hemos subido una vez. Agotador. Entonces imaginamos. Imaginamos como sería. Subir con alguien. A las espaldas. O en los brazos. Pero bueno. Esta es la tradición eslovena. De subir por estos 99 escalones. Hasta la iglesia principal. En donde está la campana. Y se tienen que dar. Los tres toques de campana pidiendo el deseo. Así que a los que vengan aquí a esta isla. Ya saben que hay que precisar también que el bote cuesta 14 euros la ida y vuelta. Y que además hay que pagar aquí para ese toque de campana. Si uno quiere darse el gusto. Son 6 euros más. Para poder tocar esa campana. Y bueno. Estamos terminando el recorrido de la isla. Los 99 escalones que hemos tratado de subir. Por favor. Enfócalo. Los 99 escalones. Que intentamos hacer una simulación. Pero llegamos a 5. Y vuelve por aquí por favor. Y por aquí tenemos el lago. Esta es la parte congelada. En la que no. Los barcos no pueden pasar. Hay una parte especial. Y bueno. Ahí tenemos a nuestros amigos. Los asiáticos. Que gracias a ellos. Hemos podido llegar aquí. Porque si no nos hubiéramos pasado horas esperando. Ahora nos vamos al castillo de Bled. Para continuar. Y para ver la vista panorámica. Aunque está súper nublado y gris. Pero vamos a intentar. Nos vemos después. Y estamos ya saliendo. Despidiéndonos. Tenemos 5 minutos. Nos ha advertido claramente el barquero. El remero. De que tenemos que irnos. Porque si no. Nos cuesta más. Y en cuestión de dinero. No se juega. Porque estamos medio pobres. Nos vamos. Queremos precisar que las señoritas que estaban allá. Bueno. Cometimos un error. Quiso que le tomaran una foto. Le tomamos una foto. Y bueno. Nos pusimos a por lo menos. Para socializar un poco. En diferentes culturas. A contar en chino. Pero. Pasamos un poquito de vergüenza. Porque nos dijo que eran coreanos. Bueno. Eso sucede. Por hacer estereotipos. Continuamos. Una última vista al paisaje. Al pequeño camino que hay. Bordeando. La isla. Y les aconsejamos. No lo duden. Venir a Bled. No duden. Es una. Es una hermoso lugar. Tal vez. Para los amantes del frío. Y del invierno. Y los que les guste este clima. Bueno. A mí me gusta. A las personas que tal vez son un poco. Melancólicas. O les gustan las obras de terror. Novelas de terror. Policiales. Detectivescas. Creo que este clima será el apropiado. A la gente que no le gusta el sol. Que le gusta estar abrigado también. Y a los que les gusta el mar. El verano y el calor. Venganse a partir de abril. Y dijimos esto de la tradición. Pues aquí se está haciendo. Obsérvenlo. Aquí tenemos la foto clásica de la tradición. Bravo. Y bueno. Todos los eventos continúan. Y la gente quiere continuar. Y vamos a seguir. Aquí están ellos. Siguiendo la tradición. Y cargando a las esposas novias. Allí están ellos. Y el argentino arriba. Y nos vamos. Nos retiramos después de esta gracia. Ha sido muy divertido. Muy chistoso. La hemos pasado muy bien. Y ahora nos vamos. Allí está nuestro barquero. Esperándonos puntual. 11 y 55. Media hora exacta. Y nos retiramos aquí. Listo. Nos vamos. A ver. Vamos a preguntarle. ¿Hemos llegado puntual? Muy bien. ¿Entonces es gratis? No. Y nos vamos. Y nos regresamos nuevamente a las orillas. Ha sido espectacular. Ha sido genial. Nos hemos sacado unas fotos con los coreanos. Que se dan divertido. No entiendo qué significa este gesto. Pero lo hicimos así. Yo le hice amor y paz. Pero ya están reídos. Así que ahora hay que averiguar qué significaba. Ahora continuamos. Y nos vamos. Y hemos terminado nuestro recorrido turístico. Ya estamos a punto de llegar. Nos hemos divertido mucho. Nos hemos vacilado. Y ahora nos desvistimos al Castillo. Vamos al Castillo de Bled. Vamos a ver la vista panorámica. Que se verá en esa vista. Tenemos curiosidad igual. Y bueno. No se pierdan este viaje. Es extraordinario. Se lo recomiendo. Recomendado. Hola. ¿Qué tal? Continuando con nuestro recorrido por Eslovenia. Hemos decidido salir un poco de Bled. Y llegar a un lago cercano. Que ahora no se me viene el nombre a la mente. Porque lo tenía. Pero se me ha ido. No obstante. Esta es una foto clásica. Tiene que estar el puente. Y la iglesia del pueblo. Que voy a averiguarlo dentro de un momento. Si se lo voy a decir. Y tenemos mucha nieve aquí. A diferencia de Bled. Que hay solamente un poco. Como siempre. Los patos. Los cisnes. Que están por este lado. Y el lago. Que está a unos 25 kilómetros. Del lago de Bled. Que también es visitado. Sobre todo en el tiempo de verano. Y que incluso en la parte de allá. Podemos ver que. Que la gente también lo utiliza. Para poder saltar y bañarse. Entonces vamos a dar un recorrido rápido. Por este lugar. Así que estaremos continuando informando. Hola que tal nuevamente. Ahora si. Ya tenemos el nombre. Se llama el lago Boina. Y bueno. Está prácticamente. Escarchado. Congelado. Es una parte nada más. En donde. El agua se puede ver correr. Y es un pueblo muy pequeño. Bueno. En realidad se unen de tres pueblos. Vamos a visitar un poco esta iglesia. Hace mucho frío. Pero bueno. Queremos también ver. Y jugar un poquito con la nieve. ¿No? Vamos. Nos hemos perdido una escena interesante. Nos hemos perdido una escena en donde. El muchacho se lanzó. Al agua prácticamente. Y bueno. Salió de ahí. Seguramente pensando que el lago lo. Lo aguantaría. Pero el lago terminó rompiéndose. Por la parte donde él estaba. Salió mojado. Con la risa de sus compañeros. Pero bueno. A veces hay cosas que no podemos captar. Gracias.